Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. Buenas noticias para los talentos nicaragüenses. A pesar de la pandemia, regresa Nicaragua Diseña, el proyecto escolar de Camila Ortega Murillo, digo, el evento cumbre de la moda nacional. La novedad es que gracias al coronavirus, los participantes podrán usar mascarillas y si las diseñan bien grandes, conseguirán que les tape toda la cara. Así nadie lo va a poder reconocer después. Se van a ahorrar el color y el boicot. Apúntense. ¿Qué pueden perder además de la dignidad? El lema de este año es creando un futuro sostenible. Eso quiere decir que van a hacer ropa con sacos más zen, ¿verdad? No, pero ya en serio. ¿Cómo puede Nicaragua Diseña crear un futuro sostenible? La respuesta es fácil. Cancelándose. Y cancelando la dictadura de paso. Van a ver cómo ahí sí tenemos un país sostenible. Nicaragua Diseña es el momento de brillar de Camila Ortega. Pero eso no quiere decir que Laureano no va a intentar opacarla. Pero, ¿qué argucia de opereta habrá ideado para robarle los reflectores a su hermana? ¿Qué brillante idea de negocios va a activar el ejecutivo estrella de la empresa dictatorial? Digo, familiar. Pues, se trata de algo nunca antes visto en Nicaragua. El canal interoceánico. Es algo nunca antes visto porque realmente nunca lo hicieron. Aunque lo inauguraron por lo menos un par de veces. Según Laureano, el proyecto sigue en etapa de estudios. Y la verdad, no podíamos esperar más que perseverancia del promotor de inversiones del gobierno. ¿Se han fijado cómo insiste en seguir cantando óperas? A pesar de todo sentido común y sentido del oído. A veces la perseverancia está sobrevalorada. Y ahora, vamos a repasar el evento más importante de la semana. El mes. O, ¿por qué no? El año. El Ministerio de Economía y Familiar anunció las ferias de la fritanga de mi pueblo. Estaremos degustando lo que son los asados, lo que son las enchiladas, lo que son los tacos, ¿verdad? Esto es importante. Lo mencionaron dos días seguidos en el noticiero oficialista. Este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias realizamos la feria astronómica La Fritanga de mi pueblo. Asados, tajada con queso, enchiladas, tacos y repochetas. ¿Qué esperaban? Ah, sí. El 19 de julio. Bueno, la buena noticia es que el comandante Ortega sigue vivo. Así que hay esperanzas de que responda ante la justicia terrenal. Y no la de otro plano de vida. De hecho, parece que está haciendo todo lo posible para no pasar a otro plano de vida. Todos los invitados al 19 de julio VIP portaban mascarillas. La prensa rosa celebró el mensaje cifrado que envió la pareja presidencial. Esas mascarillas gemelas anuncian que la relación está más fuerte que nunca. Y los militares lucieron adorables mascarillas verde olivo, para no desentonar con sus uniformes. Primero, vamos a terminar de una vez por todas con habladurías. Al revelarse las mejoras a la Plaza de la Revolución, las redes sociales estallaron con denuncias sobre cómo la jardinera en forma de estrella y la silla dispuesta en círculo a su alrededor duplicaban un pentagrama asociado con el culto a Satanás. Están en lo cierto, pero no totalmente. Es un culto. Pero no a Satanás, sino al estilo de los zapatos Chuck Taylor de la marca Converse. Para que vean, Camila es más influyente de lo que ustedes creen. La primera parte del acto fue quizás la velada cultural más perezosa de la historia, con la compañera Rosario haciendo fonomímica de los temas musicales que se ha fusilado y compartiendo su último poema lleno de consignas y frases hechas. 41, 19 y con amor que todo puede, con amor que todo vence, amor intenso a nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Que viva Daniel, que viva la juventud nicaragüense. El comandante Ortega inició su intervención leyendo la lista de los funcionarios sancionados por Estados Unidos y Europa. Doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. General de Ejército, Julio César Avilés Castillo. Ah no, perdón. Estaba pasando la lista de los que estaban presidiendo en la tarima. No estaban todos los sancionados, pero habían buenos candidatos para el futuro cercano. Doctora Marta Reyes, ministra de Salud. Inmediatamente después, el comandante compartió su actividad favorita, leer los partes de muerte. En un virtual reprise del discurso que dio a principios de mayo, el comandante Ortega minimizó el impacto de la pandemia y repitió los números manipulados del MinSA. Esta epidemia, a la par de otras enfermedades, recuerdo el... El informe que presentamos. ¿Habrá incluido los casos que tuvieron en el Carmen? Que habían fallecido por diferentes enfermedades, por accidentes, por ahogamiento, por suicidio, por actos delictivos y también por esta epidemia. También activó su viejo truco de destacar otras patologías. Neumonías, infarto agudo del miocardio, diabetes, enfermedades hipertensivas, tumores malignos, enfermedades renales crónicas, enfermedad pulmonar, insuficiencia hepática. Así al suave, el comandante Ortega terminó dándonos pistas para entender el impacto del coronavirus en la mortalidad del país. Antes de la pandemia, el promedio de muertes diarias en Nicaragua era de 65.5. Después de la pandemia, el número se ha disparado a 109 muertes por día. Y claro, la diabetes, la hipertensión y la insuficiencia renal crónica agudizan los efectos del COVID-19. Así que, por mucho que quieran maquillar su responsabilidad, los números no mienten. Según los últimos datos del Observatorio Ciudadano del COVID-19, se registran 8,755 casos y 2,487 muertes sospechosas. Suena aterrador, pero no se preocupen. El comandante Ortega también encuentra consuelo en los números. Nos encontramos con un total de fallecidos, 12,100 y nacimiento, 24,899 nacimiento. El doble de los fallecidos nacieron, gracias a Dios. Bravo Nicaragua, creo. Y por aquello de que los revolucionarios no son fijados, el comandante Ortega hizo un recuento de todos los tratamientos terapéuticos que el MINSA ha brindado. Se atendieron en consultas externas y de emergencia un total de 7,951,935, 87,979 cirugías, 2,240 pacientes con diálisis renal. Es un milagro que no haya dicho cuántos uñeros han cortado. 21,707. Vaya, son muchos. Para quimioterapia contamos ya con un aparato que es lineal. ¿Acelerador? ¿Ah? ¿Acelerador? ¿Acelerador? Sí. ¡Ey! Ya le enseñaron al productor de la transmisión en vivo qué tiene que hacer cuando la compañera le quiere soplar al comandante. Cortar a una toma donde no se note. Entonces la gente de las comunidades, pues, se alegra cuando iba a la clínica. Además, tiene para hacer... Ahora solo hace falta que le enseñen al sonidista a cerrar el micrófono. Seguimos construyendo para la salud. Pero él sigue yéndose a atender a Cuba. Luego... Quiero darle estos datos. ¡Hala! Ya se perdió. El ejército, la policía son fundamentales para la seguridad del país, para la estabilidad del país, para la paz del país. Curioso que diga eso, considerando que el ejército se ganó sus sanciones al dejar que paramilitares ejecutaran a civiles en las calles. La policía también tiene su récord, pero lo más reciente fue perdonar a corredores de carreras ilegales, que también son simpatizantes del régimen. Y porque no tienen vergüenza, hasta se tomaron fotos para celebrar la impunidad. Se ha atendido a personas con VIH. Ok. Se lograba cortar la transmisión de madres a hijos, en el caso de las mujeres, o de padres a hijos, o en el caso de los varones. Parece que el comandante cree que las madres dan a luz a las niñas y los padres a los varones. En 2006, en el Ministerio de la Salud había 22.083 trabajadores. Se ha incrementado de 22.000 a 36.983 trabajadores. Encontramos 2.715 médicos en el sistema de salud. Hoy tenemos 6.182 médicos. ¿Habrán ajustado ese número restando al personal que ha muerto por el mal manejo de la pandemia? ¿Y a los médicos que han despedido por reclamar? No lo creo. Se han incorporado 33 nuevos equipos de endoscopía y 30 equipos de lamparoscopía. Traten de no hacer muchas lamparoscopías. Si no, el recibo de unión fenosa va a salir muy alto. Eso no lo ha permitido enfrentar con éxito esta padebre. Si por éxito se refiere a tener una tasa de mortalidad altísima, pues, supongo que tiene razón. Y una gripe hay que atenderla porque una gripe deriva en neumonías si no se atiende. Ahora imagínense el COVID-19 en qué deviene. No nos alegra que se afecte la economía norteamericana. No nos alegra que se afecte la economía europea. ¿No parece, comandante? Lo que significa manejar una economía como la nuestra. Tan pequeña, tan frágil. Atacada por el imperio. Después de casi una hora ya estamos entrando en materia. Ese ataque a la economía al que el comandante se refiere son las sanciones aplicadas a funcionarios y personajes específicos por violentar derechos humanos, saquear el erario público y destruir la institucionalidad del país al amparo de los designios de la dictadura. Así que no son sanciones para el pueblo. Son sanciones para 24 individuos. Y buena parte de ellos están sentados en esa tarima. ¡Patria Libre! ¡Patria Libre! Y como siempre, la compañera Rosario tiene que tener la última palabra. No solo nos celebramos agradeciendo a Dios por 41 años. ¡Qué privilegio! ¡Qué tesoro! 41 años. ¿Alguien tiene hambre? Buenas noches. allgemeриja指.. ¡Buena la ley! ¡Buen! ¡Buena lo que trabajanez! ¡Buena lo que diga lo que no es! Gracias.